... ... ... ... ... No te preocupes, me da el micro y yo ya me... Si tú quieres, hermano. Sí, ¿quién sale? Ahora les sale ahí, me la he cerrado, pero a mí. Buenas tardes, estamos aquí tomando una cerveza, aquí. No estáis tomando nada, o sea, que no mientas. Ah, que mal. Venga, ya, a lo que hace. Buenas tardes, estamos en la edad de tapeo. Ya encerrarémos al morro con una banda que ha producido desde Cádiz. Ya vas y que ahí salen. Ha salido bien a las miren, ahora sí. Ellos, como sabéis, vienen en Cádiz por el acento, pues vos lo vais a comprobar. Y bueno, pues vamos a dar paso a esa entrevista. Gracias a Zombie Guard y a Alto Botanque. Y bueno, pues para los que veáis, pues nos ponemos caídos. Os pasamos chicos del micro, así que adelante. Un saludo. Gracias a gusto, Bishop. Hola, buenas. Muy buenas. Soy Ubi, vocal de Sick Inside. Nada, como dice el amigo... De un solpulso, perdón. Tú has fallado en el nombre, fallo ya ahora. Nada, señores, venimos de Cali. Somos una banda de rock potente. Y nada, venimos aquí a la capital a compartir con vosotros. Acabamos de grabar un disco, Amar o Vivir. Es reciente, tres o cuatro meses. Y bueno, nos habéis dado la ocasión de venir aquí a compartirlo con vosotros. Y aquí estamos. Vale. La primera pregunta que os vamos a hacer. Yo soy Jose, de Zombie World. Para todos aquellos que no conozcan a Sick Inside. ¿Cómo definiréis vuestro sonido? Para aquellas personas que no conozcan, vuestro sonido, vuestro grupo. Y sobre todo, pues si alguna persona quiere animarse a escuchar. ¿Cómo definiríais ese Sick Inside? Sick Inside principalmente, bueno, hablando de lo musical, que creo que se refleja lo personal en cada situación. Somos componentes de distintas bajas anteriormente. Y el proyecto Sick Inside tiene tres años a lo más. Somos un nuevo proyecto, nueva formación. Y nada, definiría Sick Inside como una banda de rock potente, metal, más que nada. Con matices electrónicos y principalmente una banda que busca la contundencia sobre todo. Una banda de metal, de metal extremo en momentos puntuales y melodía en momentos puntuales también. Puntualidad, todo puntual. Puntualidad. Lo importante es la puntualidad. Puntualidad. De acuerdo. ¿Qué nos podríais decir de vuestras influencias? ¿Cómo podríamos definir el sonido de Sick Inside con respecto al metal que se está estilando hoy día? Bueno, pues realmente lo que hemos hecho es que cada uno tenemos nuestras influencias. Venimos del progresivo, del clásico, de lo más trash. Y lo hemos juntado todo en una costelera y ha salido eso. Así que prácticamente influencias no hay. Es un cubo de casualidades y de muchas cosas. Bueno, influencias siempre hay, ¿no? Yo creo que... No lo voy a decir. Cuando me quiera con mi compañero lo que se refiere que no es el... Ha sido algo que realmente lo que es el producto, el resultado de la grabación, no está... No es un... Obviamente tenemos todas nuestras influencias. Uno viene del progresivo, otro del metal más melódico, otro del metal un poquito más potente. Y bueno, así de una costelera es cierto lo que dice mi compañero como ha salido este producto. Pero cada cual tenemos referencia. Inflame, Pantera, Sepultura, Uff, Machine Head, Feel Factory... Y luego pinceladas de Metal Glam. Que sobre todo yo, que soy un vocalista que siempre he estado en el metal más rudo y más potente. Con guturales abiertos y siniestros. Bueno, estoy intentando... He intentado este disco desarrollar un poquito en el panorama melódico, ¿no? Siempre acompañando a la buena cama que no hace mis compañeros instrumentales. Que ellos... Van a... No sé, no. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Bueno, yo... Bueno, chicos. Cuéntanos un... Bueno, pues el videoclip fue... Fue registrado allí, grabado en Cádiz, en la sala de teatro, un disco precantivo que no conocí en Cádiz. Y... Hicimos prácticamente un plan casero con colaboración de... De gente que no son profesionales. Como todo lo que se hace en Cádiz, como nada lo que se hace en la música. Que no hay dinero para ellos. Y tenemos que buscar un poquito las papas en ese sentido. Y hacerlo todo... De la forma más barata. Y... Salió ese videoclip del tema a mi momento. Que es el track número 3 del... De lo que es el trabajo a mano a vivir. Y bueno, esto está teniendo bastante aceptación. Una cosa más que nada... Un poco... Para que nos conocieran un poquito. Le pusieran cara a cada músico. Y vean como somos en directo. Realmente en directo somos así como más extranjero. Pero... ¿Por qué este tema? ¿Por qué habéis elegido del disco este tema para... Para arrancar el... La presentación de Seek Inside con este video? Porque vimos que este tema era el... El... El más directo. El más cañero. El más que... También fue uno de los primeros que... Que hicimos la composición. Y por ahí iban más o menos los tiros del disco. En un metalcore muy pesquito. Y creíamos que por ahí iban los tiros de... Las composiciones de Seek Inside. Y en la letra de... El título dice todo, ¿no? Mi momento. Queríamos referir un poco a este fuera nuestro momento. Y queríamos que... Que lo fuera. Quizás no sea bien. Pero... Trabajando la letra. Trabajando la lírica. Trabajando la lírica. Aparte del instrumental. Que un poquito sí que es verdad. Que muestra un poquito. Sobre todo la personalidad del grupo. En cuanto a cambios. Leña. Un poquito de melodía. En cuanto a lírica. Mi momento un poquito más. El... Hablar de... De alguien. Un poquito. Utilizamos el doble sentido. Somos materiales del doble sentido. En cuanto a lírica. Porque consideramos que el... Hablar de manera demasiado directa. Deja todo al descubierto. ¿No? De manera... Y bueno. Que nos hagan preguntas como. Bueno. ¿Y de qué habláis de este tema? ¿De qué habláis de este otro? Bueno. Pues hermano. Escúchalo y dime tú. ¿No? Cómo lo interpreta. ¿No? Mi respuesta. ¿No? Principalmente antes de que ponerme a analizar. Por ejemplo. De qué habla cada tema. ¿No? Mi momento en concreto. Si me permiteis una confidencia. Yo habla de... Yo... Nos metimos en... En la letra. Yo personalmente. Escribí la mayor parte de... De... De la canción. Mi momento. Del tema mi momento. Hablo... Me pongo en medio de un anciano. ¿No? Un anciano en el cual... Ve que... Ha pasado su vida. Y... Le hubiera gustado vivir una serie de cosas que no ha podido... Que ya no puede. ¿No? Y bueno. Habla un poquito de... De... Que se me ha pasado la vida. Y hubiera hecho... Hubiera seguramente. Si me hubieran dado otra vida. Hubiera hecho otra serie de cosas. ¿No? Que bueno. Que yo no soy un anciano todavía. Pero... Me pasa a mí también. Y a cualquiera de nosotros. Sí. Es súper emocionado. Respecto al disco. Ha salido hace tiempo. Eso nos está condenando ahora. Por lo de que no va. No va. No va. No va. No va. No va. Es que... Gracias. Te queremos. Además que... Es que es muy introvertido. Es muy introvertido. La viadera. Y la ha dicho hoy. Se la ha soltado aquí. Se la ha soltado aquí. Se la ha soltado aquí. Pero hoy se ha fallado. Lo ha bendicado. Cada vez que le comas a mi momento entonces. No lo... La ganas de un peruí. ¿Qué ves y calú? Respecto al disco. Ha salido hace tres o cuatro veces. ¿No? ¿Cómo veis la aceptación por parte del público de cara a este disco? Por qué lo hace. Por qué lo hace. Por qué lo hizo. Que la verdad que... Es conveniente. De los... De los conciertos que hemos hecho presentando el disco. La respuesta ha sido impresionante. Es todo halagos. Todo es... Total. La respuesta del videoclip, las escuchas, pero también se ven reflejadas. Que... Que en un poco tiempo se ven que hay muchísimas escuchas. Los comentarios impresionantes. Y sobre todo los medios de prensa. Los medios de prensa. Todas las críticas que se están haciendo. De todas maneras. Vamos. Si yo tengo que hacer una crítica del disco, no me sale mejor. Es... Puta. Súper contento con... Con los metros, la verdad. Sí. Y a ti, Carlos. Que te lo comenté personalmente. Gracias. Te lo comenté personalmente antes. Pero desde luego, cuando escuchamos tu entrevista, que hablaste con mi amigo Nikli. Y desde luego, fue súper gratificante como a los pusifes y demás, ¿no? Sí. Hombre, cuando el disco tiene calidad, pues tiene calidad. Claro. Se agradecen los ganados. Sobre todo, ¿no? Porque estamos haciendo un producto que lo que nos gusta es la aceptación. No de la que me diga. Fenómeno. Bien. Volviendo otra vez al tema del disco. El tema de colaboraciones, como si os buscáis a ellos o buscan ellos a vosotros. Las colaboraciones de, por ejemplo... Sí. El tema, por ejemplo. El de tiempo y... Sí. En el de tiempo cantaba una chica que es Sara Marquez. Que es el... Muñada... Del... Del... Del bajo. Ni nada. Ni nada. Ni nada. Ni nada. Sí. Es el único que no habla. Todas... Todas las colaboraciones son amigos. Sí. No está buscado ni por parte de ellos ni por parte de ellos. Son amigos y yo quiero que toques en este tema, yo quiero que toques en esto y... Y hemos tocado siempre en el local ensayando. Uno llega, toca algo, toca a otro. Y somos amigos. Es más, me gustaría hacer una preguntita... Lo voy a hacer de ti. Lo voy a hacer de mí. Lo voy a hacer de ti. Venga. Porque... Eh... Muchas veces cuando se organiza cualquier movida... Un... 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 Se... Bueno, Antiguo Bajista, por motivas laborales, se tuvo que ir a Madrid y bueno, éramos amigos, estábamos en distintos grupos y pues me dio la oportunidad, entonces yo hice la prueba y la verdad es que, entonces pues muy contento, la verdad es que me han hecho, me han tratado muy bien desde el principio y estoy muy a gusto y muy contento, aparte de entrar en un grupo que ya estaba empezado ya, estaba ya con un recorrido, me han hecho un EP, entonces pues muy contento, muy tranquilo, muy feliz. Las expectativas que buscáis con este disco frente al panorama nacional según esta hora y tal y cual, ¿cuáles son? Dejar de trabajar. Eso se paga, ¿eh? No, hombre, perdóname que haga la entrevista que se supone, pero como hemos intercambiado algunas palabras antes, tío, lo que hablamos antes un poco, sabiendo que el panorama musical del metal, del rock aquí en España está un poquito escoña la cosa, bueno, está el romanticismo puro y duro, tío, como expectativa nos soñamos siempre, los músicos somos mentes inquietas, tío, y nos gustaría, obviamente, bueno, compartirlo con el máximo de gente posible y, bueno, y ojalá el panorama musical español hubiera, ¿sabes? Hay que darle bola a un nuevo grupo, hay que darle bola a los nuevos grupos, hay que respetar a los clásicos y tenerlos en cuenta, pero hay que darle bola a los nuevos grupos, por favor, hay mucha gente haciendo cositas, ¿vale? Mucha gente, hay que darle un poquito de una parcelita, queremos una parcelita, pequeña. Sobre todo nos gustaría hartarnos de tocar, tío, estamos entrenados para hartarnos de dar bolos, tío, o sea, ya, y ya lo que venga, tío, bueno, sobre todo tocar, ¿no, chavales? Mete el cuello en... Tocar y disfrutar. Y a disfrutar de la grabación, digo, la verdad que es un disco que ha ido saliendo el, bueno, el... nos hubiera gustado terminarlo antes, pero bueno, pues sabéis que el tema musical, como estime fecha, pues, muy complicado, ¿no? Al final, dice, no, en tres, cuatro meses está lista la historia y que va, se alarga un poquito y bueno, ya era el momento de compartirlo con todo el mundo. Sin embargo, os habéis decidido hacer un disco, por lo que yo he visto en las letras, tocado totalmente en castellano. ¿No puede ser eso un hándicap para exportar vuestra música, vuestro sonido a mercados un poco más foráneos? Bueno, en principio, el mercado español es el que intentamos hacernos un huevo y después de hacernos un huevo aquí y que la gente se siente gusto con nosotros, el mercado latinoamericano es una cosa que tenemos ahí muy en mente y que vamos a llamar a muchísimas puertas porque es súper interesante. Además, estamos viendo de que es un mercado que está funcionando estupendamente. Hay bandas, por ejemplo, tenemos grupos como Saulo, que son vecinos nuestros, amigos, que recientemente han hecho bien por Sudamérica bastante extensas y vienen súper contentos y hablando de que el mercado latinoamericano es impresionante. Entonces, pues, bueno, cantando en castellano, pues, evidentemente, por allí no tendremos ningún problema. Y aparte, creo que también viendo otras bandas como nacionales, por ejemplo, como los S.A., S.A. han rodado por lo más de lo que nosotros creemos. Y Humble incluso también, llegan a hacer gira con nosotros putas, con... Y bueno, que yo creo que el castellano, poquito a poco, está abriendo muchas puertas y que no tiene que ser... O sea, no tenemos que temer a esa historia de ellos porque si no se canta en inglés, pues, no podemos llegar a un mercado más amplio. Yo creo que no. Yo creo que poquito a poco se está llegando a un mercado mucho más amplio. En nuestra lengua, ¿no? Y en la que nos sentimos cómodos. Totalmente. No hay que mirar mercados ni historias. O sea, yo creo que el castellano va a tener nuestra lengua en la que nos sentimos cómodos. Exactamente. Nuestra lengua no va a tener documental... En la que podemos transmitir las cosas como queremos transmitirlas. Yo creo que suma, no resta. No más, una de las mejores críticas que hemos recibido hace poco, ha dado un par de... un mes, creo, ¿no? Ha sido un portal que ni tenía nada más. Que ha sido impresionante. Y bueno, son los alemanes los que nos han puesto por ahí, ¿no? Y la verdad que súper contentos. Sin miedo a... a la volver acá por ahí, ¿sabes? Claro. Mira, yo de hecho, aprovechando el tema del hábitat del castellano, por ser banda castellana, animaría a bandas a por lo menos intentar expresarse en su lengua materna. Yo personalmente, a ver, yo también he estado anteriormente cantando en inglés y demás, pero bueno, considero algo como un reto, ¿no? Expresarme en mi lengua materna. Y de hecho, animaría a mogollón de grupos que no se crean que por no sonar en inglés y no cantar en inglés, van a sonar peor, ni muchísimo menos. Me imagino que es como todo. La música es estética, es fonética, es sonido. Si te lo curras un poquito, yo creo que en castellano puede... Además, vamos, yo lo digo aquí, pues, ¿sabes? El castellano tiene muchísima más amplitud que el... que el... la lengua inglesa, no sé lo que sí, porque es así. La única historia es... pillarle, pues, dártelo un poquito, busca un poquito el feeling... No sé, cada uno tiene una musicalidad y una percepción de la cosa, pero yo creo que el castellano, como lengua materna, teo, pues, gana. Gana mucho, teo, suma. No resta, ¿no? Llegando al nivel que llegáis musicalmente en el disco, ¿pensáis que deberíais estar un poquito más alto de lo que estáis ahora mismo? Sí, por supuesto. Es posible. ¿No es posible? Es posible. No, pero... Yo creo que sí, por supuesto. Porque tenéis más tablas, o sea, lleváis... con el proyecto Seek Inside lleváis equis tiempo, pero tenéis más tablas dentro del escenario. O sea, merecéis estar un poquito más arriba de lo que, a lo mejor... Es posible, Carlos. Solo dirá la gente. Bueno, tío, igual cada uno tiene lo que se merece, hermano, es que no sé, sabe lo que te quiero decir. O no, o no. Es solo dirá la peña, estaba antes, ¿sabes? Y es que no, bueno, no sé mi banda, pero realmente... No, pero tenemos... Mojándonos, sí. Mojándonos, sí. Claro, hay que mojarse, tío. Mojándonos, sí. Vamos, el producto está ahí y, y, bueno, hay mucha gente que ya... Que ya es producto, sí comentario y son reproductos. Y, y no es porque lo digamos nosotros, hay que meterse simplemente a la red. Y, y es muchísima, pues, ya están las críticas. Y, como he dicho antes, las críticas son acojonantes. Tanto a nivel nacional como internacional. Y, bueno, hay que mojarse, pues, sí, tenemos un producto muy bueno. Lo que pasa que estamos viviendo también un poco... Bueno, no un poco, no, una crisis musical muy grande. Y más en el sector del metal, imagínate. Si, el metal, pues, siempre está un poquito más, más ahí. Y, y, y con la crisis, pues, hay pocos volos. Las promotoras se han hecho un poco más de pena. Entonces, bueno, esto es un círculo que, que es la pescadilla que se mueve de la cola. Y, y yo creo que hasta que esto no, no se aclare un poquito, pues, bandas como, como la nuestra, podrán salir un poquito más adelante. Y, pues, más que nada por el tema de, de que no se está moviendo nada. Nos invierte y no, no hay pasta. Y al no haber pasta, pues, hay que financiarse muchas historias. Por ejemplo, hoy que estamos aquí, ¿no? Y, y, y sacar tantos discos, y hacer promos, y todo a base de, de dinero que se coste a la banda. Y, nada más, y la crisis también está entre nosotros. Por lo tanto, todo va a ir más lento. Pero yo creo que, por supuesto, el producto está ahí y podemos estar en, en donde el público quiera, vamos. Pero lo que hablamos antes. Antes lo que se habló de que, tanto la prensa especializada, como las bandas de aquellas, ya muy consagradas, no solo nosotros, sino hay muchas bandas, igual que nosotros, que deberían dejar ya un hueco importante. Porque si no, todo se va a tomar por culo. Esas bandas, si van a tomar por culo, y los que estamos aquí, los jactaremos. Tenemos que llevar la banda paralela, familia, trabajo, y al final se irá todo a tomar por el mismo culo. Y no van a asistir si ustedes tienen los barros rojos, ni los dos bus, por decirnos, ¿vale? Y no es el que le está echando un tío a lo alto, pero por lo menos es un poquito que, sobre todo la prensa, sobre toda la prensa de aquí, de Madrid también, que es un poquito, un huequecillo, no todo, pero un huequecillo no a nosotros. Las bandas que estamos pensando con nosotros, que se merecen estar muy, muy arriba, ¿vale? Yo me conformaría con que nos hiciera un hueco en el panorama musical español, sinceramente. O sea, sin ánimo a nada, me conformo más que tener más, menos éxito, me conformo con darle un aire distinto, y proyectar que la gente que nos escuche lo diga, pues este grupo es mi grupo con personalidad, ¿no? Y Sergio, pues me suena así, quizás, porque mi compañero Sergio comentaba una serie de halagos que nos han hecho también. No, hay gustos distintos, pero a mí yo de los halagos con los que me quedo, que somos una banda, que quiera que no, llevamos años picoteando esto y hemos adquirido una personalidad, ¿no? Para mí eso tiene más peso que otros halagos que me podéis echar, ¿sabes? Y bueno, a ver qué se cueste por aquí, tío, tenemos ganas, sobre todo tenemos un montón de energía y tenemos ganas de compartir... ¿En el marzo, no? El 7 de marzo tenemos el bolo aquí en Madrid, en la Sala Tabú, ¿no? Nos gustaría ver al máximo de gente posible y desde luego estamos entrenados y vamos a pegar un bolazo allí de cojón de licro, ¿eh? El gato de ganas de licro. El gato de ganas de licro. Ahora, compartimos banda con dos grupos de aquí de Madrid que... Le voy a pasar el micro a mi compañero José, que tiene muy buena memoria y él se va a acordar a los dos grupos de la Sala Tabú. El día 7 de marzo son Tobacco, Spitting Contest y Vanagloria, ¿vale? Que nos van a acompañar y los vamos a acompañar a ellos y esperamos que os guste mucho y que disfrutéis y nosotros vamos a poner todas las ganas y todo lo posible para que pasemos un buen rato. Bueno, chicos, pues un saludo para cámaras, soy Sikinsight y un saludo a todos los metaleros de aquí de Madrid y recordad la fecha. 7 de marzo, Sala Tabú, chavales, nos vemos. Todos los metaleros de Madrid tenéis que estar ahí, tenéis que estar apoyándonos a nosotros, a todos los Spitting Contest, a Vanagloria, que vamos a formar un taco que se va a cagar la puta perra, ¿vamos? Un saludo, Sikinsight, 7 de marzo, Sala Tabú, nos vemos. Un saludo a todos los metaleros de la zona, muchas gracias, tío.